La paciencia se terminó. Santo Domingo no va a tolerar más todos los agentes de seguridad municipal. Los agentes de transporte se activen y se pongan a órdenes de la Policía Nacional, del Ejército, que tiene que comenzar a patrullarme las calles. Hemos hecho la adquisición de camionetas, de patrulleros, de motocicletas. Estamos comenzando a colocar alarmas. Estamos poniendo las cámaras que nunca fueron capaces de reponer en el ECU-911. ¿Qué más muestras estamos dando nosotros de querer arrimar el hombro ante una responsabilidad del Gobierno Nacional y del Ministerio respectivo en atender el tema de la seguridad de Santo Domingo y del país? Pero vamos a organizar este pueblo. Vamos a organizarnos para comenzar a defender la paz en Santo Domingo, que no nos vamos a dejar robar. Eso sí tenga la plena seguridad. El día de hoy, a las 3 de la tarde, públicamente, estoy convocando a un COE cantonal a la Mesa de Seguridad. Aspiro que asome el señor Gobernador, que es el representante del Ejecutivo del Presidente de la República y las autoridades del Gobierno Desconcentrado, para tomar medidas, medidas eficaces, porque nosotros hacemos los grandes esfuerzos. Y quiero invitarles a los actores políticos, no me vengan con su mamarrachada de politizar el tema de la inseguridad. Vengan y denos propuestas, súmese, si tanto quieren a Santo Domingo y a este país. Hagamos juntos la tarea, aquí no hay egoísmo. Y aquí en adelante voy a tener una posición de decirle al Gobierno que cumpla su obligación. Que si tengo que paralizarlo, el país, cerrando la loa de Santo Domingo, que no me van a acusar luego de que estoy boicoteando al desarrollo del país. Pero para mí es principalmente la seguridad de mis ciudadanos de Santo Domingo y de todos los ecuatorianos que pasan por aquí.